Y estas son las canciones que ya suenan para todos ustedes amigos Cuando quieran maestro, toca ahí, sí La clase de la cumbia, canricho solo para negantes Prevento privadito Y como dice Daini Producciónes Producciónes Terminar Un amor O pensar Otra ilusión No lo encuentro Divertido Corazón No lo encuentro Divertido Corazón Piensas en marcharte No vayas a llorar Así como trataste Así que tratará Terminar Un amor O pensar Otra ilusión No lo encuentro Divertido Corazón No lo encuentro Divertido Corazón Solo tú sabes la finura Daini Producciónes 2023-2024 Corazón Así, así Como dice Y esta es la canción de receta que se hagan por este año Para que lo tienen todos los amigos Para toda la gente que está bien su libertad Tontanillo Terminar un amor Comenzar Otra ilusión No lo encuentro Divertido Corazón No lo encuentro Divertido Corazón No lo encuentro Divertido Corazón Corazón No lo encuentro Divertido Corazón Salam Divertido Salam 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 Palemura Salam Salam Sal agua Salam 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 exclusivo para un gran amigo nuestro, a quien le tenemos una gran estimación, respeto total, para Corrito Dennis Daily Producción de lo Máximo, para él y todas las amistades, la familia y toda la gente que está siempre de su lado, así que señores aquí compartiendo este estamiento privadito